Buenas tardes a todos y a todos. Yo me voy a centrar un poco más en la fiscalidad, ¿de acuerdo? En los paraísos fiscales, como ya un poco se ha explicado Julio, la definición más corriente son aquellos territorios donde existe una legislación fiscal y jurídica distinta según seas residente o no en el país, ¿de acuerdo? El primer paraíso que se creó fue en el año 34, que fue el que todos conocemos, Suiza, con la ley del secreto bancario. Bueno, a finales de los 40, en el 48 aproximadamente, los británicos empezaron a ver el negocio y crearon sus propios paraísos fiscales, el Bergundas, el Yersey, etc. Para situaros un poco y ver cuál ha sido la evolución, en el 60, en 1960, había en el mundo entre aproximadamente 5 o 6 paraísos fiscales. Hoy hay 72 y hace un mes se acaba de aprobar en el Parlamento de Ghana, en África, el número 73. Para situaros, es curioso que todos, cuando constituyen sus paraísos fiscales, venden la gran idea y es que tú hablas o escuchas a los gobernantes de Ghana y todos defienden que ellos van a ser la Suiza de África, cuando en su día Líbano, y lo intentó después de la guerra, lo acabó, era la Suiza de Oriente Medio, y todos lo venden como algo excepcional. Las cifras un poco ya las ha dicho Julio, yo me inclino más por las cifras que estableció el Comité del Congreso americano, no olvidemos que en este caso, de los paraísos fiscales, son los Estados Unidos los más perjudicados, son ellos los que tienen la mayoría de las multinacionales, y establecieron que habría aproximadamente en paraísos fiscales 8 millones de euros en manos de personas físicas o grupos familiares y otros tantos en manos de empresas. En el caso de España, estamos hablando ya, con datos quizás más recientes o distintos, por el tema de lo que os explicó Julio a la hora de valorarlos, de aproximadamente 157.000 millones de euros. Eso tributariamente supone más o menos 10.000 millones de euros por año. Es conveniente que todos sepamos lo que ya os explicó Julio, porque nos afecta a todos. Es decir, los presupuestos de este país, los ingresos, proceden todos del sistema tributario. Y si alguien no paga, otro lo va a pagar. Eso es indudable. Es decir, aquí no hay más espera que la que haga. De todos modos, como os decía yo, para que entendáis un poco. Jersey, que es una islita ahí en el canal de la Mancha, que casi nadie sabe dónde está, porque no se ve. Apenas tiene 118 kilómetros cuadrados, 98.000 habitantes. Jersey tiene en su poder 800.000 millones de euros, que es dos veces el presupuesto de Francia. Y llega un momento en que se vuelven descarados los paraísos fiscales. Para que, es una anécdota, pero que es conveniente saber, ¿vale? Jersey es ahora mismo el mayor exportador de plátanos a Europa del mundo. El mayor exportador de plátanos a Europa del mundo. Y no tiene una sola plata. ¿De acuerdo? No solo no tiene plata, sino que hace tal frío que allí no crece tal. Es así de sencillo. ¿Qué ha ocurrido? Que todos los países latinoamericanos, productores de plátano, han creado las empresas en Jersey. Les venden el producto al coste a Jersey y Jersey se lo vende a Europa con el beneficio. ¿Dónde se queda el beneficio? En Jersey. ¿Se queda en Sudamérica? No. Allí no pagan. ¿De acuerdo? Eso es Jersey. Eso traducido por 72 paraísos fiscales. Podéis ir haciéndoos una idea, ¿vale? Insisto, no voy a hablar de países caribeños, no voy a hablar de paraísos fiscales en sitios así muy recónditos y tal. Sino voy a hablar de nuestros vecinos, ¿vale? De los europeos. Porque parece que tenemos el convencimiento de que en Europa no lo hay, salvo su visa y tal. Y los conocidos de Andorra, Gibraltar y Jersey. No. En Europa también hay. Y hay países que se sientan con nosotros en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea que nos están haciendo paraísos fiscales a nosotros. ¿De acuerdo? Y para eso voy a hablar, aunque parezca que voy a hablar de Masterchef, no el Masterchef, ¿vale? Voy a hablar del sándwich holandés y del doble irlandés y de la tortilla española. ¿Vale? Y lo voy a explicar en un caso muy significativo que es Google. ¿Vale? Para que lo entendáis un poco, me levanto y os... Como veréis, dibujo perfectamente los países, pero incluyo que sabéis de qué hablamos. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Caribe, de Irlanda y de Holanda. ¿Vale? De ahí lo del doble irlandés y el sándwich holandés. Google, en el año 2001, se encontró con un problema muy gordo. Que era que todos los ingresos que provenían del mundo se le disparaban si los tributaban en Estados Unidos. La tributación en Estados Unidos, para que os entendréis, es de un 35%. ¿Vale? Y entonces los señores dueños contrataron a un señor que se llama Eric. Y este señor, que tampoco tenía ni idea de cómo se hacía, contrató a uno de los mejores despachos a la hora de robar, que es Pricewaterhouse. Y Pricewaterhouse le ideó en una ingeniería fiscal que algunos llaman un robo descarado. Pricewaterhouse lo que le dijo es, vamos a hacer dos sociedades irlandesas. Que tiene una legislación a favor, es un país seguro y encima tiene costes bajos personal y todos los sistemas. Y creo dos, una con domicilio en Irlanda y la otra con domicilio en Bermudas. Irlanda y Bermudas tiene convenio para esos fiscales, es decir, para no suministrar información, pero sí para la transversal capital. Pero hay una cosa importante, es decir, no es un tema de los ordenadores, sino la propiedad intelectual. Porque los ordenadores, cualquier fiscalidad en el mundo, puede determinar cuál es el valor. Los royalties, la propiedad intelectual, es algo subjetivo. Para mí vale uno, para otros puede valer mil millones. Entonces, lo que tenían estas sociedades eran los royalties. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los ingresos provenientes del mundo llegaban todos a Irlanda. En el año 2012 fueron 11.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Cuando llegaron aquí, Irlanda sí tiene costes estructurales, sí tiene empresa, tiene aproximadamente Google, en Irlanda, 2.000 empleados, de los 12.000 millones de ingresos, le detraen los costes y le quedaron 5.500 millones de beneficios. ¿De acuerdo? Pero de nuevo, se les plantea un problema. Y hay una reunión en Seattle, de Google, de toda la directiva de Google, y le preguntan cómo ha ido todo el proceso. Y Eric les contesta que han conseguido eliminar la tributación del 35 y se han pasado en la irlandesa del 12 y medio. Pero los dueños dicen que no, que eso es una barbaridad, que siguen pagando mucho. Y vuelven a llamar a los señores del Pricewaterhouse, si nos habéis hecho el milagro una vez, hacerle dos. Y los señores del Pricewaterhouse se dirigen ahorrar. Y, con la desfalsatez que es lo que os voy a decir, se reúnen con el gobierno randés y le dicen, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuánto me cobras de impuestos si te trasvaso todos los beneficios del mundo de Google a tu país? Y se firma el acuerdo, el 1%. Eso es lo que ha ocurrido. Y acto seguido, después de pagar el 1%, trasvasan todo a la más. Y aquí pagan el 3,5%. Resumen. Los 11.000 millones de ingresos, 5.500 millones de beneficios, en Estados Unidos pudieron tributar 1.900 millones de euros. En Irlanda, 675 millones. Y lo que al final han tributado han sido 180 millones. Eso es lo que han tributado. Ni más ni menos. Esto es el doble irlandés y este es el sándwich holandés. ¿De acuerdo? Ahora os voy a hablar de la tortilla española. La tortilla española, nosotros que no somos ni tenemos paraísos fiscales creados con nosotros, los tenemos dentro del territorio, pero no participamos de ellos. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Y nosotros, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿cómo podemos ayudar nosotros a los paraísos fiscales? Y entonces surge lo que ya todos conocemos de las amnistías fiscales. ¿De acuerdo? Nosotros no creamos paraísos fiscales, sino que ayudamos a que haya paraísos fiscales. ¿Cómo ayudamos? Creamos tres amnistías fiscales. La primera, que todos conocéis, es la que hizo el señor Boyer en el año 84 con el PSOE. La segunda, de Solchaga en el 91, también con el PSOE. Y la tercera, ya muy conocida por todos, la de Montoro en el 12. Todos, más o menos, tenemos una tributación entre un 20 y un 45%. Aquí, en este país, Montoro consiguió que 40.000 millones regresaran y se pagaran aproximadamente, entraran en las arcas del Estado, unos 1.200 millones de euros. Curiosamente, que ya sabéis, si no sabéis, os lo digo, la tributación que se estableció en la amnistía fiscal de Montoro era del 10%, no solo para todo el tema tributario, sino también para el dinero en efectivo. Cosa muy novedosa, es decir, el que tenía el dinero en casa lo podía llevar al banco y pagaba el 10%. Pero si hacéis el cálculo, que es sencillo, de 40.000 millones, el 10%, no salen 1.200 millones, al final han pagado el 3%. Eso es lo que ha costado la amnistía fiscal de Montoro. Ahora, si queréis, en otro día podemos hablar de los pequeños paraísos fiscales que vamos creando autonomías, pues autonomías, es decir, como es posible que una autonomía cántabra se tribute por patrimonio, un patrimonio de 2.500.000 euros tributa 70.000 euros y en Madrid no tributa nada, y paraísos fiscales. Voy a explicaros un poco también un tema que ha salido el otro día, que es cuanto menos cabreante, y es la información que ha suministrado el otro día una de las oficinas de la hacienda. ¿De acuerdo? En el año 2012, ocho de las grandes empresas del mundo, que os voy a nombrar porque todas son conocidas, Yahoo, Amazon, Twitter, Microsoft, eBay, Google, Facebook y Apple, tributaron en este país 1.200.000 euros. En el 2013 se debieron sentir un poco ya coeridos y tributaron 17.400.000 euros. Es conveniente que sepáis que estas ocho empresas que tributaron en el 2013 17.500.000 euros lo mismo que ocho multinacionales de este calibre. Eso es lo que está pasando con todo este año. ¿Vale? Sigo. Vamos a las soluciones. ¿Vale? Por ir rematando ya las soluciones. Las soluciones son un poco las que decía Julio. Es decir, hay muchos que se inclinan por crear ya de una vez la famosa lista. La lista de paraísos fiscales. Lo mismo que se ha hecho con la lista de actividades terroristas se puede hacer con la lista de paraísos fiscales, que al fin y al cabo no difiere mucho prácticamente. ¿Vale? Dos. Prohibir el acceso a la contratación y a todos los servicios en la Unión Europea a esas empresas. Negarles, porque encima es curioso, están recibiendo ayudas tanto estatales como de la comunidad. Negarles esas ayudas. Establecer el famoso impuesto a las transferencias internacionales, las transacciones económicas a paraísos fiscales. Prohibir, que eso es sangrante, prohibir a todas las entidades financieras y a todas las asesorías financieras mantener filiales en paraísos fiscales. En Islas Vírgenes hay más bancos, más bancos que, más bancos no, el doble de bancos que pagos. O sea, es así de sencillo. Y hay tres veces más asesorías que Fisanchín. O sea, es así. Y nosotros estamos allí representados, porque a nadie se le debe olvidar que el BBV con Crivanza estuvo allí, el Santander con Lopemann está allí. Es decir, todos están allí. O sea, no es un tema de que nos une de fuera, que se lo reclea y se lo dicen. No, no, son ellos. Más, el famoso switch. Hace cuatro días, por así decir, a todos nos ha tocado cambiar las cuentas bancarias, el famoso IBAN. Existe, aparte del IBAN, el switch. El switch es el mismo código, prácticamente, que el IBAN, y que solo identifica las transacciones de banco a banco. Es decir, solo identifica las entidades. Es decir, el dinero que sale de Santander y va a lo atraes, por ejemplo. Pero no identifica quién, ni cómo, ni por qué. Se puede arbitrar a medida de que se identifique, igual que el IBAN, quién, cómo y por qué. Pero no se ha hecho. ¿Vale? Y después, lo más importante, sería no reconocer dentro de la Unión Europea a todos los que estén trabajando dentro de los paraísos fiscales. Julio ha mantenido antes, y la verdad es que hay muchos que mantienen que todos estos mandamientos solo se resumen en la voluntad política. Yo discrepo. Y sé que suena un poco extraño, pero yo discrepo. discrepo por qué. Porque he leído el otro día a uno de los a Trai Beto, que fue asesor de Lula de Silva, cuando las primeras elecciones, al día siguiente de ganar Lula de Silva, las elecciones, manifestó muy claro que Lula había llegado al gobierno, pero que nunca, nunca llegaría al poder. Se llega a los gobiernos, pero nunca al poder. Por lo tanto, la solución la tienen estas micro, macro, multinacionales. 500 de ellas, 500 solo, tienen más del 52% del producto interior público del mundo. Si ellos no quieren, no se hacen. No pueden hacerlo los países individualmente. Tienen que ser los países en grupo. Tienen que ser, y aquí sí lo tenemos, Europa, la sociedad europea, empujando a los políticos europeos los que consigan cosas así. Si no, es imposible. A un país solo no se le puede. Te hunden en tres días. En tres días. Tenemos pruebas muy papables. Y la voluntad política no se mantiene. Es decir, los voy a nombrar tres casos claros. Uno, del dictámeno. El dictámeno acaba de salir en los papeles de Panamá. Y lo primero que ha hecho cuando ha llegado al parlamento inglés, es dar golpes y golpes encima de la mesa diciendo que el baser a partir de ya se acabó, vamos a hacer un esfuerzo terrible de los ingleses por acabar con los palisos fiscales. Y en marzo del 2015 ha firmado el mayor convenio con Suiza para el secreto bancario de todos, absolutamente todos los ingleses que tengan dinero en Suiza. Eso es lo que está ocurriendo. Pero vamos más allá. El Düsseldorf es el que encabezó la troika en la negociación y en el rescate a Grecia con el señor Barufakis, el que le retiró el saludo y todo este tema. El señor Düsseldorf era el ministro de finanzas cuando se creó el sandwich holandés. Es el que negoció con Pugel y después con Ikea y con los demás el 1% de la tributación. Esos señores son los que supuestamente nos van a defender. Igual que el señor Juncker que ha defendido un tranza a lo que hizo en Luxemburgo que es exactamente el sandwich holandés llevado a Luxemburgo y no le pongan en Tortilla le pondrá lechuga eso son los señores y es conveniente que lo traslademos es decir la hipocresía es terrible es terrible lo que está ocurriendo aquí es decir para simplificar en dos puntos los Rolling Stones que nos vuelve loca su música los Rolling Stones desde el año 70 están tributando a Holanda y han pasado cinco veces desde los años 70 a cinco conciertos nada más y están tributando a Holanda pero es que voy más allá el señor Bono de U2 que es el Adariz que va por ahí diciendo reuniéndose con todos los ministros del mundo para luchar contra la pobreza el señor en el 2006 traspasó a paraísos fiscales no Bono U2 150 millones de euros y esos señores nos venden la televisión pero no no es cierto todo eso y por último dejadme que haga dos reflexiones en enero uno de los gerifantes de Pricewaterhouse en Madrid le preguntaba que posibilidad había de que desaparecieran los paraísos fiscales y contestó que la misma la misma posibilidad de que un caracol recorriera los 775 kilómetros del camino del camino eso le contestó al periodista que se llamó y después para terminar ya os voy a lanzar a irme a favor de la señora abogada del Estado que representando a la agencia tributaria declaró en el caso y que dijo una realidad como un templo quizás no era sitio pero la dijo y es que lo de que hacienda somos todos no es más que un argumento publicitario esto no es así muchas gracias muchas gracias a todos aplausos aplausos Gracias.